No quiere decir que no seamos nosotros capaces de cambiar nuestra vida, de transformar el mundo a través de estas acciones, como es nuestra escuela de arte y cultura para las acciones restaurativas. Esta es nuestra gran práctica restaurativa. El día de hoy celebramos el octavo folclorito y hay una temática muy importante a través de la cultura, que son las regiones. En este año, el año pasado tuvimos todo lo que fue la costa y toda esa parte. Hoy tenemos nuestra región, el Huila y el Tolima, el Tolima Grande, que van a estar representados por el programa del Sistema de Responsabilidad Penal, que estarán presentándonos todo lo que tiene que ver con la zona del Huila. El programa de Spac...